Espero que estén cooles, espero que estén bienes, espero que estén fai Como muchos ya saben, con mucho más no Yo soy Andrés Jaer Bienvenidos una vez más a otra de mis Aventuras Viejo ridículo que es usted Sinvergüenzura Como ya hace unos segundos de atrás, yo soy Andrés Jaer Y hoy quiero que me acompañen a hacer una pequeña compra Porque se nos ocurrió una brillante idea Devolvernos comerciantes ¿Cuántos contarán los Calvins Night? Voy a hacer la inversión Voy a comprar la mercancía para revender, ¿verdad muchachos? Usted me está diciendo que le pregunte a alguien dónde venden huevos de goma Porque sí mi gente, mi primer emprendimiento va a ser ambulante pues Pero todo negocio inicia así, ¿verdad? Sí, voy a vender objetos punzantes que utilizan muchas personas para introducir en su organismo Y nos vamos a dirigir ¿Tiene entonces alguna tienda de sec... ¿De sec... ¿Secho? ¿Secho? Yo no sé qué... Yo... Claro que sí Dale, 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 dale Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos todo ¡Ay, papá! Ahora, yo no soy maricón, ¿y por qué me van a decir maricón? ¡Mira, ore! ¿Pero eres o no eres? ¡Puta, puta, puta! ¡Ay, qué rico! Bueno, Carlos, te espero aquí en el jacuzzi Mira, los descubrí ¿Qué hacen ustedes aquí? Comprando cosas punzantes, ¿no? Para su introducción corporal O sea, el... El... El celular... Sí, ese es durito Por eso te pregunté Sí, es verdad ¿Para penetrar? ¿No más? No, no, no es para penetrar Como dije, bueno, no sé si Luis después más adelante... A todo mundo le gusta la verga No sé si Luis después más adelante se ponga creativo y... ¿Qué piensas tú de usar? Un momento de soledad ¡Ja, ja, ja! Mátenme, pero con la pistola que saca leche, hasta el... Nosotros habíamos pensado comprar uno que venden en las tiendas de sex shop ¿Sex shop? Pero son caros, pues Los que realmente parecen de verdad Que les gustan a Luis Ve, yo no soy lisbiana Bueno, los clientes más extraños que has atendido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tres hombres comprando un poco de pene El matrimonio homosexual No, 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 ¿sí? Tiro las caras que hacen al comprarlo Compramos esto, una piñatería... Estos son de plástico Porque es que los realistas son como muy caros 30 mil, 50 mil, o sea, entonces... Oye, un pene caro, pues Muéstraselo a ellos Está mostrando la mundá aquí Estos son los que vamos a usar Vamos a comprar un anime para yo ponerme aquí como una bandeja Y ahí vamos a poner nuestros penes de exhibición ¿Aquí hay una librería? ¡Oh, guau! ¡Qué casualidad! ¡Una librería! ¿Cómo le dicen al anime en Colombia? Anime ¿Cómo le dicen? Y copor Pene... Oye, un pene caro, pues Sabes que en la bolsa de los penes de plástico Vino una imagen bastante explícita Yo le voy a tapar aquí el huevo Se lo vamos a poner en la espalda a Luis ¿Escuchas? ¿Escuchas? No sé Está cerca de nosotros Yo creo que sí, ¿no? José lo puede distraer Listo, aquí está la foto Se lo voy a poner en la espalda a Luis Mira como Luis se bebe como mi flujo vaginal Bueno, mi gente, ya tenemos aquí el anime para hacer esto Y aquí vamos a poner nuestros artículos a la venta, ¿ok? Ven acá, ven acá Vamos a preguntar por una sandalia ¿Qué señora te dijo eso? Madre mía, perro Madre mía, yo no fui, te lo juro Te lo juro, te lo juro ¿Qué pasó, loco? Dame, dame ¿Qué pasó te dijeron? No, lo vi en el espejo Luis ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nuestro emprendimiento, mano Pero se está colocando ese pene como mal ahí Bueno, mi gente, nada Aquí estamos terminando de armar lo que vendría siendo mi puestico ambulante Para comenzar con la broma de hoy Y básicamente la broma, como le dije ayer Trata de captar las reacciones de las personas que vean que estoy vendiendo Este tipo de objetos punzantes para la introducción y satisfacción del cuerpo humano ¿Qué opinan ustedes de nuestro emprendimiento, señora? ¿Qué? ¿Qué? Satisfacción corporal, masculina Vamos a echar para adelante con nuestro emprendimiento ¿Sabe cómo le voy a poner? Pene express ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Objetos punzantes para la satisfacción del cuerpo humano No, yo sé qué es eso Pero ¿Qué es lo que van a hacer ustedes con él? No, venderlo No, venderlo Para la venta Para la venta En serio No tome el pelo, ¿no? Ah, no, claro, claro ¿Por qué? Es tres por uno, ¿verdad? Con el precio de uno, te llevas tres Imagínate Y los puedes escoger blanquitos, catinitos Negros Así lo tienen los colombianos, así, ¿verdad? Así, así Así lo tienen Yo se los he visto Por eso lo sacaron Sí, de verdad Yo he tirado con muchos hombres que lo tienen así Porque cuando se lo sacan Mi marido lo tiene así Que cuando se lo sacan uno que dice ¿De dónde están ustedes? De Maracay y Caracas Valencia, Maracay Valencia Epa Carajo, Carajo Caraca, Caraca Caraca Y ella es de Mérida De Mérida, con razón está tan blanca Ella es como odiosa, ella Ella es como odiosa, ella Sí Odiosa Pero es odiosa Y aquí está la cámara que la está grabando escondida, miren No tienen algo Salúdala Bueno, aquí estamos Terminando de hacer nuestro emprendimiento Y pues, este, las personas aledañas a nosotros se acercan Impresionadas por este negocio Eres medio odiosa ¡Sacúdete! Yo sé que eso lo están promocionando, una rifa, lo venden, ¿qué con? No, ese es para la venta Venden vibradores, naves Sí, él los tiene metidos atrás En el bolso ahí En el bolso ahí No, nada Estamos emprendiendo No, un joven visionario, no se ve un visionario Se come la mercancía, pero bueno Se la cuela toda atrás y no venden nada A la orden ¿Para qué es esto? Pues nos precios Ah, pero para qué es esto? Bueno, estos son objetos punzantes que se introducen en el cuerpo humano para la satisfacción A ver, madre Huevos que se meten en el cuerpo ¿Esto es el único trabajo que tiene? Sí, sí, nos va bastante bien Ayer nos compramos una patineta Somos un negocio bastante organizado Bueno, puedes conseguir en internet como www.tupenexpress.com ¿Tupene? ¿Puedo matar mi duda? Nuestro primer emprendimiento, mi amor ¿Cómo emprendimiento? Claro, es nuestro primer negocio ¿Cuál es esto? Esto es 500 y esto es 200 ¿En serio? Claro Parece que es interesante, ¿no? ¿Quieres comprarlo? ¿Quieres comprarlo, verdad? Estás así como que Ah, ay No, ¿por qué? No, no O sea Mira, está que se sienta No, si no comió el culo así a Un chiquito ¡Au! Tienes que aumentar el grueso del tamaño Vamos a ver, ¿está grabando? Esto está grabando ya ¿Todo está grabando? Todo lo grabó ya el audio Cuatro minutos, ¿todo está grabando? ¿Está prendido o no grabando? Vámonos pues ¿Hacia dónde nos vamos? Buenas amores, la orden Buenas amores Perdona Lo grabando ¿Te probé? ¡Apuedo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!